¿Qué es el caso del bebé Alexander? 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 Así es, la defensa siempre ha demostrado que se tenía que hacer una investigación inmediata, el ministerio público no realizó las pericias objetivas, dónde estaba el pijama de la noche anterior a que fallezca Alexander, dónde estaba el colchón, tantos elementos que se podían haber cotejado en su momento. Pero después de tres meses recién van a hacer la inspección técnico ocular, una inspección que ha develado que el bebé después de haber llorado toda esa noche, porque la data del delito de violación es de 72 horas antes del deceso. Es decir, que el niño ha podido ser violado 72 horas antes. El niño con el dolor que sentía lloraba y lloraba y lloraba. Ante ese llanto es que ya al segundo día le viene un infarto en la madrugada. Una de las declaraciones que más me lastimó fue de una de las enfermeras que se encontraba al interior de este hogar que señalaba que se había dado cuenta que el bebé lloraba a las 5 de la madrugada. Entonces ella lo sacó a la lavandería donde lavaban las mamaderas en el frío que hace en La Paz, lo saca al niño y con el agua fría lo baña y lo lava y así bañado es que obviamente el niño prácticamente ingresa en un infarto. ¿Cómo llega el niño, el bebé en este caso Alexander, a este centro? ¿Por un abandono? ¿Cuáles fueron las causas en las cuales ya se determina precisamente el momento crucial donde se ven afectados hoy por hoy varios profesionales? Así es, bueno, Alexander en primera instancia es abandonado por los padres quienes eran alcohólicos, crónicos, callejeros y bueno, dejan no solamente a Alexander sino también la dejan a la hermanita de Alexander, una niña que también había develado dentro del proceso que ella había sufrido de vejámenes pero nadie la escuchó. prefirieron dejar de lado ese caso, continuar con este hecho, generando un daño irreparable en la vida de estos profesionales porque hemos tenido tantos médicos, tantas enfermeras. Por ejemplo, el médico que recibió al niño en el hospital del niño fue porque una de las funcionarias de este hogar lo lleva al hospital del niño para recabar simplemente ya el certificado de defunción y que lo entierren. Y es así que el médico de turno de esa noche, dice él, me faltaban 15 minutos para que termine mi turno, pero llega la señora con el bebé, entonces nos dice que había fallecido el niño, cuando lo destapamos, lo destapo, el niño estaba mojado y estaba heladito, pero todavía tenía signos vitales en los ojos, entonces él pide toallas trazadas calientes, entonces lo envuelve, lo reanima al niño y el niño empieza a reaccionar nuevamente, entonces le colocan un aparato para que pueda el respirador manual y cuando sale a pedir a terapia intensiva que puedan darle el respirador mediante las máquinas, le dicen que estaba ocupado con una niña de 9 años, entonces el médico todavía facilita la circunstancia y pide a un amigo que estaba en el Juan 23 de turno para que le pueda facilitar terapia intensiva. El amigo le dice, no hay problema, yo te mando a la ambulancia, la ambulancia llegó desde el Juan 23, recogió al niño, se subieron a la ambulancia enfermeras, médicos, estudiantes que estaban haciendo su práctica, son casi 5 personas que suben a la ambulancia, en primera instancia dijeron que el niño había sido violado en la ambulancia por los funcionarios que lo acompañaban, cuando es un hecho totalmente falso, claro, y es más, en el trayecto hizo dos paros respiratorios y a Alexander, llegaron al Juan 23 y lo estabilizaron, estabilizado, él estuvo tranquilo hasta las 4 de la tarde cuando expulsa a su cuerpito un tapón de sangre inmenso que había tenido, y es así que las enfermeras llaman al IDIF para que pueda el Instituto de Investigaciones Forenses hacerse presentes ante la gravedad que ellas veían de un hecho de violación, y es así que esa persona, una de las forenses, y verifica que sí existía un hecho de violación, y no solo eso, sino que estaba ya en peligro de muerte inminente el niño, entonces ya a las 6 de la tarde, si no me equivoco, es que fallece Alexander, y bueno, comienza esta investigación, pero en vez de generar la direccionalidad de esta investigación, desde el director hasta la directora del centro, porque del centro es que salió con estos signos Alexander, detienen al médico que lo trató, a las enfermeras de turno de esa noche, detienen a un sinfín de personas. ¿Cuántas personas declararon sobre este hecho? Bueno, pues estaban como detenidas, si no me equivoco, ocho personas, y las declaraciones se tienen de todos los del hospital, es absurdo, porque en el hospital no ocurrieron los hechos, en el hospital todos trataron de salvarle la vida a Alexander, entonces, ¿por qué tenemos médicos y enfermeras comprometidas? Cuando los comprometidos debieron ser únicamente los del centro. Esta decisión ya de llevar prácticamente con una sentencia, ¿puede ser apelable por parte de quienes hoy son afectados? Por supuesto, por supuesto, y esperemos que las autoridades obren en ley, porque no se trata de que existe un hecho delictivo y con llevar a una persona inocente a la cárcel se soluciona el tema. No, acá se tiene que evidenciar quién es el verdadero autor de ese hecho. No se puede generar culpabilidad en personas inocentes, mandar gente a la cárcel inocente, son sus vidas destruidas, no estamos hablando de simples acusaciones de papeles, estamos hablando de vidas y que definitivamente se tienen que seguir resguardando. No sabemos si el verdadero violador continúa con vida, continúa paseándose por estos centros, continúa dañando a otros niños, porque era muy sencillo en ese momento para el médico, tal vez, verlo al niño ya prácticamente sin signos vitales y emitir un certificado de defunción. Pero en este caso, llama la atención que se castigue a quien hace su trabajo correctamente. Bueno, hay todavía varios elementos por seguir investigando, de acuerdo a una presentación que sin duda alguna se tomará esa determinación, pero preocupa, sin duda alguna, cómo se ha llevado ante todo este proceso. Así es, que para nosotros no es justicia, definitivamente lo digo con absoluta objetividad. Yo he estado desde el primer momento en el caso, he podido advertir todos los elementos, he podido ver las fotografías de Alexander y creo que, bueno, la sociedad no es tonta. La sociedad sí se da cuenta perfectamente de que ha sido un proceso totalmente viciado, dañado. ¿La quisieron sacar del caso a usted? Bueno, pues los liberaron a mis defendidos, así que automáticamente salimos prácticamente victoriosos del caso, pero sí vemos con mucho dolor y mucha preocupación que nuestra justicia no funcione, que nuestra justicia no sea justicia y que quienes realmente tienen que purgar un hecho de estar en las cárceles, estén con libertad y estén campeantes. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a usted. A usted la vamos a dejar libre en ese momento porque tiene una audiencia ya normal. Y es importante haber tenido el punto de vista de lo que ya significa el proceso de investigación que se llevó adelante y esta determinación por parte ya de la justicia sobre este hecho tan delicado, tan sensible para nuestra sociedad. Así es, doctora, muchas gracias. Un gusto, muy buenos días, muchas gracias. Espérame ahí, tranquilita, que nos vamos a ir a la pausa. Ok, ok. Por favor, nos aguarda. En instantes regresamos con Adiala Recordar. Adiala Recordar.